Estamos en el foro de intendentes de la provincia de Salta, se ha hecho una convocatoria a todos los municipios de la provincia. El objetivo es comentarle las ventajas y los beneficios que tiene adherirse al monotributo unificado. Les cuento que nosotros en la provincia, en el Ministerio de Economía, tenemos uno de los objetivos esenciales, es la simplificación del sistema tributario. Y en esa línea, en lo que nosotros trabajamos, así como la provincia se adhirió allá en el 2021 y empezamos a trabajar en el monotributo municipal, buscamos lo mismo en este sentido de las simplificaciones para los municipios. Básicamente, ¿en qué consiste? Que en un solo pago, en un solo vencimiento, el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones tributarias tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Esto tiene un montón de ventajas, tanto para los fiscos, tanto para las administraciones tributarias, como para los contribuyentes. El contribuyente que se adhiere no tiene que presentar ya declaraciones juradas, sino que solo con el pago ya cumple con su obligación tributaria. Sale de todo lo que son padrones bancarios y regímenes de retención y de percepción. O sea que si le hacen alguna transferencia por otra cuestión, ya no le retenemos ni de renta, ni de tampoco el municipio, si tiene algún régimen de retención o percepción. Es simple para el fisco en el sentido de que todo lo que es fiscalización se resume en ir a ver al monotributista. Entonces se pueden utilizar recursos informáticos y humanos en contribuyentes más grandes. Así que nosotros lo vemos beneficioso para los municipios. Venimos a contar eso. Está bueno, porque creo que todo lo que sea para sumar sirve muchísimo. Vaquero tiene problemas que tienen los 60 municipios, obviamente. O sea, por ahí no podemos actualizar las cosas porque hoy es un programa bastante complicado. Si nos ayudan con ese programa podríamos hacerlo mejor. Y también hablar de una ordenanza paralela, que la actualización sea por medio de la inflación. Así no tenemos que estar renegando cada vez que tengamos que estar actualizando. Y la verdad que eso sería mucho más rápido. Yo entiendo que si tenemos una ordenanza donde nos diga que la actualización va acompañada de la inflación, directamente ya vienen los profesionales y hacen el porcentaje y lo cambian al programa al toque y eso también estaría bueno. Chau! Chau!